Primero que nada, agradecer a la Secretaría de Empleo y a su Secretaría de Economía Social que nos haya invitado a esta entrega, que se realiza la 3 de emprendimiento con entrega de distintos tipos de materiales y de equipamiento para que puedan empezar a trabajar. Y lo más importante, más allá del incentivo que le da el gobierno a la provincia del Chaco a través de la Secretaría de Empleo y con los lineamientos que tenemos desde el gobernador de la provincia de llevar adelante y apoyar los distintos emprendimientos que llevan estas cooperativas, es los convenios que van a firmar con los privados donde van a empezar a desarrollar ya su tarea y en apoyo a eso es donde nosotros estamos brindando a estas 3 cooperativas materiales y distintas cosas para que puedan desarrollar su tarea. Lo importante es incentivar a que cada uno pueda desarrollar lo que quiere y lo que está destinado a trabajar. Hoy estamos entregando un fortalecimiento a, en realidad es una cooperativa, una emprendedora de acá de la localidad y un taller protegido sombras y luces. Todo el año pasado se trabajó en estos proyectos y bueno, la verdad que golpeamos múltiples puertas en Nación y gracias a una línea del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Manos a la Obra pudimos fortalecer a estos emprendedores y cooperativas que van a cumplir un trabajo a empresas privadas justamente a través de este fortalecimiento. Más de 800.000 pesos dividida en 3 cooperativas en donde estamos fortaleciéndolas para que puedan desarrollar en su emprendimiento. Son cooperativas, la mayoría mujeres, la verdad que muy contentos, una de productos deshidratados que es Cadmiel, otra de mujeres independientes que trabaja en la construcción, en el sector de limpieza también, en donde han firmado con empresas del parque industrial donde van a realizar la limpieza de esas empresas y también del taller protegido Luce y Sombra que trabajan con la fabricación de bolsas con personas con discapacidad en donde recibieron también una cortadora de bolsas para que ellos, y también han firmado un convenio con una empresa privada para que puedan comprar, digamos, esa empresa se compromete en comprar las bolsas. Así que la verdad muy contentos, también anunciamos que el 15 de marzo conjuntamente con el gobernador vamos a anunciar el lanzamiento de microcréditos para cooperativas y también para personas individuales con el monto de 30.000 y 60.000 pesos para que sigan creciendo y desarrollándose, ese es el lineamiento que nos fijó el gobernador de la provincia del Chaco, el ingeniero Oscar Domingo Pepo para este año.